hola qué tal amigos el día de hoy les quiero mostrar cómo preparar esta riquísima gelatina de yogur sabor a fresa queda riquísima espero que la intenten porque estoy segura que les va a encantar para esto amigos vamos a ocupar yogur sabor a fresa o bien pueden cambiar el sabor de su preferencia vamos a ocupar aproximadamente tres tazas y media de yogur y vamos a pasar esto al vaso de la licuadora vamos a agregar una lata de leche condensada esta es la lata entera y una lata de leche evaporada después de aquí vamos a pasar a licuar por unos 45 segundos es opcional si gustan agregar colorante color rosa o rojo mientras tanto vamos a pasar a licuar cuatro sobres de grenetina o gelatina sin sabor cada sobre es de 7 gramos y lo vamos a pasar a diluir o a mezclar en una taza de agua bien bien fría lo pasamos a refrigerar por unos tres minutos vamos a vaciar la mezcla a un bol pasamos toda la mezcla y después que haya pasado unos tres a cuatro minutos vamos a pasar la grenetina como pueden ver ya quedó esponjosa así como si estuviera cuajada vamos a pasarla al microondas por un minuto y enseguida vamos a vaciarla a la mezcla y revolvemos perfectamente ya en un molde yo por aquí voy a ocupar este molde de silicón vamos a agregar toda la mezcla y ya vamos a refrigerar por mínimo unas cuatro horas o si es posible toda la noche y listo amigos así de fácil se preparó esta riquísima gelatina de yogur sabor a fresa espero que la intenten les doy muchas gracias pues por pasar a ver este vídeo y nos vemos hasta la próxima con una nueva receta adiós y hasta luego